Flexión dorsal o dorsiflexión Articulación de la muñeca Es el movimiento por el cual se dobla hacia arriba la mano a través de la articulación de la muñeca. Lo mostramos. Flexión palma Articulación de la muñeca Consiste en doblar la mano hacia abajo a partir de la articulación de la muñeca. Mostraremos estos movimientos con un ejercicio.